¡Suscríbete al canal! Un hecho bien particular, porque está de paso acá en la zona, motivando, principalmente promocionando lo que, entre otras cosas, es la inteligencia emocional. Aquí se dedica este periodista, además de haber hecho notas durante largo tiempo en canales de circulación nacional. Sí, oye, gracias. Gracias por la invitación, por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Claro, bueno, periodista y con dos posgrados en todo lo que tiene que ver la mente, la inteligencia emocional, la psicología. Y claro, de paso, dando conferencias de salud mental, inteligencia emocional durante estos días aquí en Concepción y que ha sido bastante buena la convocatoria de las personas con un tema de salud mental que en Chile está bien complejo. El 2024 partimos con depresión al alza, con estrés al alza, con síndromes de pánico. La semana pasada conocimos algunas cifras con respecto a lo que es los trastornos de ansiedad en los chilenos, que se disparó durante ya esta primera parte del año, por así decirlo. Así que estamos felices de poder hablar sobre inteligencia emocional aquí en Concepción. Todo eso es inteligencia emocional, ¿no es cierto? La inteligencia emocional es la capacidad que yo tengo de manejar mis emociones, el enojo, la rabia, la ira, la alegría también y todas estas emociones que el ser humano en Chile, fíjate que estamos al debe. Yo vengo llegando de Brasil, estuvimos una semana y media en Florianópolis, Curitiba, toda la parte sur de Brasil y no nos alejamos tanto de la realidad latinoamericana en tema de salud mental. ¿Y cómo se maneja? Se maneja cuando yo tengo un conocimiento de mis emociones. El tema es que Chile es un país, en cierta manera, con poco presupuesto en salud mental y además es mucho el tabú con respecto a la salud mental. Fíjate que el otro día revisaba junto a la Asociación Chilena de Seguridad con respecto a los climas laborales. Más del 61% de los chilenos asegura tener climas laborales defectuosos. Entonces, imagínate, ya estamos viviendo no solo la pandemia del COVID-19 en su momento, sino que estamos viviendo la pandemia de la depresión, la pandemia de la ansiedad, la pandemia del estrés y que eso se refleja en enfermedades, se refleja en desánimos, en estados de ánimo que son complejos. Y eso es lo que vamos a traer. Ya comenzamos ayer con una gran conferencia. Hoy día seguimos y mañana. ¿Cómo me motivo para salir de esos enjambres, Joaquín? Mira, yo creo que al chilenos le falta motivación. Estamos viviendo crisis económica, crisis política, crisis social y eso nos desanima. Y nos coloca en incertidumbre. Y el ser humano está hecho para tener certezas en la vida, seguridad, en la familia, en la pareja, en el trabajo. Pero cuando nos llega esta bola de nieve con incertidumbre que nadie sabe que va a pasar el 2024 y una montaña de temas que nos colocan en la duda. Y ahí es donde comienzan temas de estrés, síntomas depresivos, de desánimo. Y muchas veces queremos desahogarnos, pero no sabemos cómo. Y ahí es donde comienza el enojo y los malos tratos. La idea es superar estos miedos internos que se llaman, ¿no? Sí. La inteligencia emocional ha tomado un boom desde el año 90 a través de la felicidad corporativa. En Estados Unidos y en gran parte de Centroamérica ya está este tema, que es qué tan feliz yo soy en el trabajo. Y ese es un tema que trasciende de la inteligencia emocional a cómo yo me estoy sintiendo trabajando, digamos, en mi puesto de trabajo, etc. Y por eso que la inteligencia emocional, primero, es una habilidad que se desarrolla. Muchas veces no nos enseñaron a ser inteligentes emocionales, por eso tenemos malos tratos, tenemos mal genio, vivimos estresados. No sé si te has encontrado en tu vida con una persona tóxica, por ejemplo. Acárrate. Una persona que pasa enojada, las personas pesimistas, todo lo ves negativo en la vida. Y eso es, obviamente, porque no desarrollo una habilidad que es la... El diálogo interno que yo llamo en mis libros, que yo plasmo muy bien en estos tres libros... Algunos le llaman habilidades blandas. Es que es una habilidad blanda, es una habilidad blanda. La inteligencia emocional, como el trabajo en equipo, como las buenas relaciones interpersonales, son habilidades blandas. Y eso es un tema que en Chile ya está entrando y que disciplinas como la psicología, la neuropsicología y el coaching, por ejemplo, están trabajando muy bien. ¿Cómo desarrolla esa estrategia, por ejemplo, en el día a día, a tu juicio, o cómo se podría hacer coaching? Yo creo que uno tiene que tener varios tips. Y quiero aprovechar esta tribuna de TV8 para hablar de algunos tips que son relevantes para el cuidado de la salud mental en general. Primero, la actividad física. Somos un país lamentablemente sedentario. La gente prefiere estar sentado que estar de pie. Entonces, ahí tenemos que fortalecer la actividad física. Fíjate que estuve en Brasil, como ya te decía, y fui al gimnasio a entrenar. Me encanta la actividad física. Y a las 12 del día, en un gimnasio de renombre, de hecho, está aquí en Chile también, lleno de adultos mayores. Pero estaba muy, muy lleno de adultos mayores a las 11 y media de la mañana. Esto es habituales sociedades orientales. Claro, donde la actividad física, lo que pasa es que entender que el cerebro, cuando se mueve el cuerpo, pasa de todo nuestro cerebro. Se liberan muchos neurotransmisores, hormonas del bienestar, y ahí viene la dopamina, la serotonina y así. O muchas neuronas que nos ayudan, o en este caso neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos bien. Pero si una persona está todo el día sentada, no tiene mayor actividad física, va a tener consecuencias. Vienen los dolores de espalda, dolores de cintura, estrés que se acumulan bastante en el cuello y en la espalda. Entonces, yo creo que primera cosa, actividad física. Movámonos más. Segundo, hay una cosa que a mí me encanta, que, por ejemplo, el país más feliz del mundo, que es Bután, que es la última encuesta de la Fundación para la Felicidad, que está en España, afirmó que Bután ya está en el primer lugar, sigue liberando uno de los países más felices del mundo. Donde existe un Ministerio de la Felicidad, que para nosotros es como, por favor, pero para ello es tan importante el sentirse bien. Porque mira, yo te lo llevo a la esfera del clima laboral. Un trabajador más motivado, por ende, es más productivo. Obvio, obvio. ¿Cómo se trabaja el marketing en este sentido, dirías tú, o cómo debería trabajarse? ¿En qué sentido, dices tú? En el sentido de que esta idea que tú estás hoy día impulsando, que vienes trabajando a lo largo del país, con la experiencia en el extranjero, pueda multiplicarse en nuestras sociedades. Yo creo que hay que darle más tribuna a estos temas. Antes, por ejemplo, yo veía en los matinales, o en radios, que se hablaba mucho. Ahora, hoy día queremos todo instantáneo. Hoy día queremos dopamina fácil. Está el celular ahí y empiezo a ver qué es lo que está pasando. Quiero sentirme bien, quiero escapar del mundo, quiero escapar de los problemas. Y me voy a un celular. Y la inteligencia... El celular no es la respuesta. No, yo creo que hoy día es un escape. Es un escape al mundo real, digamos. Y es un mundo digital, es un mundo virtual. Es una realidad que no existe, que existe solo en un aparato, digamos. Bueno, entonces yo creo que hay que darle más tribuna a esto. Y Chile, ¿sabes qué? Yo soy orgullosamente chileno. El tema es que tenemos mucho tabú a la felicidad. Hoy día deberíamos cambiar el cómo te fue. Por ejemplo, el padre que me está viendo, la madre que me está viendo. En vez de preguntarle al hijo cómo te fue, pregúntale cómo te sentiste hoy. Y ese es el gran tema, porque si a mí como padre no me enseñaron mis padres a gestionar mis emociones, yo voy a tener la capacidad de ayudar a gestionar las emociones de mi hijo es por eso que yo quiero agradecer al Colegio Adventista de Concepción ahí en los carreras con Angol, porque tres días estamos con conferencias totalmente gratuitas. Ayer comenzamos a las 7 de la tarde, un lleno total de todas partes. Y hoy día a las 7 de la tarde, ya presentando uno de mis libros, que después podemos conversar de esto. Y el sábado mañana a las 10 de la mañana en el salón ahí principal del Colegio Adventista. Iniciativas que son muy buenas, habilidades blandas, hablar de motivación, hablar de felicidad, hablar de autoestima, de angustia. Hoy día tú sabes que las crisis de angustia en los adolescentes se han disparado. Es una cosa que todavía yo no puedo entender, las crisis de angustia en adolescentes, jóvenes, adultos. Entonces, yo hago un llamado que este tema lo coloquemos en la mesa, tanto en las empresas públicas, en las empresas privadas, en las instituciones. Porque claro, hoy día tenemos licencias por docker por no querer ir a trabajar. ¿Cantar es la fórmula? ¿O es una fórmula también? Mira, cantar, bailar, encontrarnos con uno. Yo creo que es tan relevante hoy día encontrarnos con uno, por ejemplo, prácticas como la meditación, prácticas como la oración. Por ejemplo, en Bután, un país que el 99% son budistas, donde la meditación, la espiritualidad, la gratitud y la valoración propia también. El silencio. Tú lo dijiste. Hablen un poquito del libro a propósito, Juan. Oye, este es mi segundo libro, no sé, ahí está, lo voy a mostrar. Este es mi segundo libro, ¿Cómo vivir motivado? Esto lo escribí con una psicóloga brasileña, ya, Elaine Rivero. Y en este libro, mira, es un homenaje a un jovencito de Paraguay. Estuvimos en Ciudad del Este un día haciendo una conferencia. Y un joven de unos 19 años se acerca y me dice, Joaquín, ¿te puedo hacer una pregunta, sí? ¿Cómo vivir motivado? Porque es tanto que habla de la motivación. Y fíjate que yo creo que uno puede vivir motivado. El tema que nos han enseñado tanto mito con respecto a la felicidad. Primero, que el éxito está afuera. Entre más plata yo tengo, más exitoso soy. Entre más bienes yo tengo, más exitoso soy. Que es una gran mentira. Segundo, que la felicidad está en el otro. Entonces, mi esposa me tiene que hacer feliz. Mi esposo me tiene que hacer feliz. Mi hijo. Y la felicidad tiene que ver con una decisión personal que yo tomo. Entonces, muchas veces le entregamos la felicidad a algo externo. Entonces, nunca vamos a ser felices. Y eso tiene que ver también con un problema de apego. Tiene que ver un problema de acostumbramiento a lo que nos han dicho. Entonces, este libro tiene herramientas prácticas para automotivarse. Tiene que ver también con la programación neurolingüística. Tiene que ver el lenguaje interno que yo trabajo en mi cabeza. Que condiciona mi actuar diario. Y varias herramientas que en pocas páginas. Un libro totalmente cortito, 70 páginas. Te ayuda a ser un poquito más feliz. Joven periodista, ahí está su cámara. Para que se dirija la gente a la comunidad. Y le diga lo importante que es manejarse, convocar, cantar, leer, bailar, etc. Ahí está la gente. Yo quiero invitar, hoy día a las 7 de la tarde. Estoy en el Colegio Adventista de Concepción. Ahí en los Carreras con Angol. Estamos con una conferencia que se llama ¿Cómo educar en tiempos de crisis emocional? Estamos en una crisis emocional. Tanto en las familias como en los hogares. Así que te quiero invitar hoy día a las 7 de la tarde. Mañana terminamos a las 10 de la mañana con una conferencia extraordinaria. Para que tú puedas llevar a tus hijos, tu familia. Hablemos de la mente humana. Hablemos de las emociones. Y también mi querido, mi querido emprendedor, mi querida emprendedora o empresario. Permite que en tu empresa se hagan actividades de estas. Las pausas activas, como se llaman también en las empresas. Poder hablar un poquito de emociones, hablar un poquito de inteligencia emocional. Fíjate que siempre me dicen ¿Cuál es la clave del éxito? Inteligencia emocional. ¿Cuál es la clave de la felicidad? Inteligencia emocional. ¿Cuál es la clave de un buen matrimonio? Inteligencia emocional. Porque tú tienes que aprender a respirar y empezar a encontrarte contigo. Y por ende va a encontrarte con tus emociones. Y así poder regularlas para tener una mejor convivencia con todo. Que sea muy feliz como siempre lo vemos. No es difícil conversar con un periodista. Que te vaya muy bien en tu tema que estás manejando y desarrollando, Joaquín. Éxito. Muchas gracias por la invitación. Y lo esperamos hoy día a las 7 y mañana a las 10 de la mañana. Joaquín Pincheira nos ha acompañado acá en las noticias. Que te vaya muy bien. Nosotros retornamos en un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias!